Inician construcción del sistema de alcantarillado de sanitario con una inversión de más de 2 millones de pesos. El presidente municipal, Arturo Fórez Guzmán, dio el banderazo de inicio a la construcción del sistema de alcantarillado sanitario en la colonia Vicente Guerrero con una inversión de 2 millones 575 mil pesos. Este alcantarillado beneficiará a 582 personas que desde hace varios años anhelaban la realización de esta obra. Estamos sumamente agradecidos con nuestro presidente municipal por cumplirnos este sueño que habíamos solicitado al paso de varias administraciones. Así lo manifestó Andrés Torres, habitante de la colonia, quien a nombre de todos los beneficiados agradeció y reconoció el compromiso del gobierno municipal por atender las necesidades primordiales en todos los sectores. Por su parte, el alcalde rosarense al tomar el uso de la voz mencionó que en su gobierno se ha dado prioridad a las comunidades con obras para el desarrollo social y atención de los grupos vulnerables. Reiteró la convicción de seguir cumpliendo cada uno de sus compromisos con la única finalidad de hacer que la ciudadanía vuelva a creer en el gobierno. Es muy importante que ahora como gobernantes recojamos la palabra empeñada y nos mantengamos con la firmeza de trabajar únicamente por la gente. Además, dijo que ha buscado coordinar esfuerzos con dependencias federales y estatales, tocando puertas y realizando las gestiones necesarias para seguir apoyando a todos los rosarenses. Agregó que la obra estará terminada en aproximadamente tres meses y que al concluirse seguirá bajando recursos para continuar apoyando a los habitantes de esta colonia. Información en Rosario, Sinaloa. Gracias.